Bueno pues estamos aquí en la cámara del ídolo perdido A ver que hay por aquí Bueno pues vamos a ayudarle como dice Venga vamos a ver por aquí Bueno una vuelta esto Mira Vamos a ver por aquí Fantasmico Un amarillo Cargrafosa pestilente Uy tienes rayitos Este está bote Hay que tener cuidado Vamos a intentar primero matar a los fantasmas Estos que son unos porculeros Venga cárgate ese ya Voy a acercarme Voy a tirar un de estos Si cojo algo de vida Vale ese por ahí ya está Ahí está la vida Me apaga el fantasma Se pira el tío Está aquí Y no te vayas Me apaga Me parece muy bien Me parece muy bien Más importante casi matar a los esbirros que matar al principal porque son los que nos dan más por culo Bueno Vaya hay vida Vale ya he cogido la vida Entonces me queda uno Vale cojo ya y me salgo sin querer Esta es una cosa Vale aquí hay más vida Venga vamos a cargarnos esta de aquí Bien Bien Esto Bueno ha sido un poquillo mejor Tiene velocidad acaso ¿O no? Ráfaga de espíritu y murciélago de fuego O sea que ninguno de los dos me valen bien ¿O de qué? Vale Para arriba o para abajo Venga para abajo mismo Para abajo que niña No se estaba forrado A ver por aquí que más hay Uy hay un montón de isos Me alegro de haberte encontrado Destrósales la cabeza Aplástalos Pues malo ese ¿no? A ver que sale por aquí Ya ves Seguí a tener ahí los esqueletos Hasta que aparezca uno Y ya sabe lo que hay A ver Y me he dejado algo Está seguro y nano Pero venga Vamos a seguir por el laberinto este A ver Mira ahí veo una azul Vamos por ahí ¿no? Pero primero vamos a grabar Todo esto de aquí Nos ha limpiado un poco Vamos con el campeón Guerrero Vida extra Y encantamiento de veneno Pues encantamiento de veneno ese Gira también bastante No veo la vida extra No veo la vida extra Último ya Hostia mira ¿Qué tenemos aquí? Un legendario Que gracioso A ver que tal está 22 con 2 de daño Bueno pues esto hay que equiparlo Como sea ¿no? Y después le pondré Una jimita guapa Nunca pensé que me convertiría En un cazador de tesoros Pero tampoco imaginé Que la fortuna de mi familia Se esfumaría así Ayer oía un noble Hablar del ídolo Rignar Un artefacto Que perteneció Al gran vago Zoltun Kule Si conseguimos recuperarlo Mi familia nunca volverá A ser pobre Bueno Pues ahí tenemos ahora Un doradito Hostia que tiene estrella Que no me da cuenta Estrella es muy puñetera La estrella de los cojones Hostia 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 Que voy a parar mal Como una perra Vamos de ahí Vamos de ahí Que vamos a La estrella La estrella La estrella es un poco Hija de Hostia Quería curarme Pero no ha funcionado muy bien Uy Allí veo vida 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 Gracias Bien Bueno Un poquito de De retirada Tampoco va a sanar Mira mira la estrella Hostia que hay aquí Dos hechiceros de estos Voy a intentar matar a los primeros Con hechiceros de estos Con cuidado a la estrella Que la estrella es la puñetera Como se nota la pasiva esa Ahora tengo managa Siempre Prácticamente Es muy muy buena La habilidad esa pasiva Que ha contado No Tampoco de no ver Las estrellas Los campeones son más imponentes Y los lunáticos devastadores Son los chamanes Los que lideran A los caídos Estos demonios Consumidos Y de aspecto inofensivo Matan con facilidad Gracias a sus descargas De fuego Pero es su capacidad Para revivir A los diablillos Lo que infunde Gran respeto Entre sus iguales Bueno Pues ya se ha acabado Pan orca sedienta Este A ver que me deja por aquí A ver por aquí Que más hay Vale A ver que he cogido antes Esto de aquí Esto de aquí Se daño Pero pierdo un 8% No vale Bueno espérate Tengo velocidad Ah Velocidad de movimiento Pues lo siento mucho Pero velocidad de movimiento Es velocidad de movimiento Esqueletos campeones Chia Parbaridad ¿no? ¿Cómo quitan eso? Ahí Un poco de vida Voy a cargarme Este de aquí Vale No estoy listo Vale Una menos Diamante Aquí un amarillito La muerte ya anda Vale Un peto Se está aportando En esta distancia Se está aportando A ver Restar toda tu vida Cuando ganas Un bono de supervivencia Tampoco Es que sea Una cosa del otro mundo Me da un poco de madureza Y un hueco Bueno Ya le meteré Algo bueno Por ahí Vale Aquí por aquí ¿no? Aquí un muerto Bueno Aquí está El ídolo No te precipites Todo Tiene un precio Ya es Hace otro aquí Un bicharraco Me invade el temor ¿Puedes cogerlo por mí? Que cabrón ¿Cómo puedo cogerlo por mí? Bueno ¿Qué ha sido eso? Lo trinquearemos ¿Dónde está? ¿Qué falta? Aquí arriba Uy Tiene que un montón De porquería Vale Tiene que un montón Gracias.